Sergio Beso Rivera nació en la ciudad de Jalapa el 31 de octubre de 1931. Fue hijo de Emilio Beso, un español originario de Asturias, y Estela Rivera, nativa del municipio de Las Vigas de Ramírez. Desde muy niño, Sergio fue guiado por el camino de la Iglesia Católica, vivió en la comunidad de donde provenía su madre hasta los 9 años, y fue al inicio de su instrucción primaria cuando fue admitido en el seminario. Sergio Beso se graduó de la licenciatura en filosofía y obtuvo el doctorado en teología. Su ordenación sacerdotal se llevó a cabo en la ciudad de Roma, Italia, el 31 de octubre de 1954. Su carisma y cercanía con la gente lo llevaron a ser presidente de la Conferencia Episcopal de México durante tres mandatos. Y cuando celebraba la Eucaristía lo hacía con una piedad que era obviamente para nosotros un modelo a imitar. De allí, de su experiencia con Cristo, creo yo, él sacaba, o de ahí brotaba, todo lo que le llevaba a él a comprometerse también con las causas, sobre todo de las personas más vulnerables. Farso obispo de Jalapa de 1979 a 2007, año en el que el Papa Benedicto XVI aceptó su renuncia, siendo sucedido entonces por Hipólito Reyes Larios. Desde entonces fungió como arzobispo emérito. Y hace apenas un año, el 28 de junio de 2018, fue nombrado Cardenal Presbítero de San León I por el Papa Francisco. Yo estuve con él, no me separé en ningún momento hasta cuando pasamos con el Papa en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Mucho, mucha alegría, mucha gratitud a Dios, mucha satisfacción de su parte, de haber sido designado Cardenal después de muchos años, como él decía, en el ocaso de su vida. El primer Cardenal Veracruzano fue uno de los más grandes impulsores de la canonización del primer santo obispo latinoamericano Rafael Guizar y Valencia. Su legado pasará a la historia tras fallecer a los 87 años en su hogar, ubicado en el municipio de Coatepec, este domingo 11 de agosto. Descanse en paz, Sergio Beso Rivera. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias. Gracias por ver el video.